El turismo crece por los turistas prestados, son los extranjeros que llegan a nuestro país después de evitar otros destinos con problemas de seguridad, principalmente Turquía o Egipto. Exceltur, la patronal del sector turístico, ha destacado el aumento entre julio y septiembre por la llegada de estos viajeros, se estima, en un millón y medio extra de personas. En todo el año, 3,9 millones de turistas más. Además de la crisis geopolítica, los empresarios señalan también a otros factores como el cambio de divisas o la bajada del petróleo. En el verano, el aumento del PIB turístico ha sido del 4,5%. Es un resultado que Exceltur califica de excepcional y atípico. Son tres años consecutivos con aumentos cercanos al 4%. Para 2016 esperan un crecimiento del 4,4%. Así, todos los empresarios turísticos creen que el turista prestado baja los ingresos por turista. Estos han caído al igual que la estancia media por la subida de precios en hoteles. Sobre la demanda española, esta se ha ralentizado en función de la oferta disponible y la oferta se ha dirigido en mayor medida al exterior. Un estudio elaborado por Exceltur revela el nulo impacto del Brexit en el turismo. También señala una saturación en destinos como Barcelona, Mallorca e Ibiza.